En el sector William Mieses, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron la situación que padecen desde hace varios años por la contaminación de la cañada. ¿Cómo se llama esta cañada? ¿Cómo le dicen esta cañada? William Mieses, se llama este barrio. Mire, si ese ranchito fuera alquilado, yo aquí hace tiempo que no viviera. Mire, esa cañada, a medianoche, uno no duerme desde abajo, es tan grande. Es que suelta un vaina de para allá arriba, de los lados de las fortalezas, todo viene. ¿Qué vaina? Basura, funda, plato higiénico, toda la porquería, saco, cuando está lloviendo. Y eso se acumuló todo. ¿Y ha venido por aquí las autoridades? No, no ha venido nadie. Mire, no hay quien duerma. Eso está tapado esa cañada, eso es una querosidad, cosa lástima. Allá anda la basura, mire. Hacen llamado a las autoridades para que acudan a resolver la problemática. No ayuden con ese basurero que hay en esa cañada, tú ves que eso es... Y eso nos va a enfermar a todos, porque mira, hay muchos niños que se entran en esa cañada. Y eso es mucho desperdicio, demasiado sucio que hay ahí. Si ellos lo ayudaron votando, votando por ellos. ¿Y de vez de ahí cuál era? Venían a arreglar nuestras situaciones de nosotros, esas cañadas que estamos podridos con esas cañadas, ¿eh? Y todas las cosas, nada más ofrecen, ofrecen y no hacen nada. Aquí que no vengan ellos a recoger votos otro día, porque aquí somos como los pavos. Que los pavos no más valen para la noche buena y nosotros para los votos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.